El gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, hizo una entrega hoy en un acto que encabezó aquí en Rawson de elementos para el combate del fuego, para la Secretaría de Bosques y también brigadistas, además de móviles para comunas rurales y también ambulancias para hospitales. Además, anunció que se van a construir reservorios de agua para combatir incendios forestales. Ya llevamos, desde que estamos en la gestión, hemos renovado el 100% y ahora ya empezamos a renovar esas mismas que habíamos renovado en el periodo de menos de 4 años. Estamos entregando estas próximamente el primer cuatrimestre, estamos recibiendo 4 ambulancias más, se están encargando 3 compras más de ambulancias, una inversión muy fuerte como también en materia hospitalaria. Si Dios quiere, para fines de mes, principio de mes próximo, estamos inaugurando el Hospital de las Plumas. Avanzando en el equipamiento para el Hospital de Teleu, obras importantes en el Hospital de Comodos Río Valle, en el Regional y en el Hospital Alviar, acompañando a los municipios con la entrega de vehículos, justamente para poder acortar esas distancias tan largas que tienen con respecto a las ciudades más pobladas y que pueden usar todos y cada uno de los vecinos, en este caso de José de San Martín. Un especial reconocimiento al ingeniero forestal, el amigo Robeta, por el esfuerzo que viene realizando junto con todo el equipo y con muchas personas que colaboran en forma silenciosa, porque el trabajo que se viene realizando desde los brigadistas, desde el primero hasta el último, todos le ponen el mismo empeño, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio para poder reguardar sobre todo a las personas los bienes y sobre todo nuestra querida naturaleza en la comarca. El equipamiento para Zenger, ser la primera camioneta a cero kilómetros que tienen con todo este equipamiento y con gestiones que hemos realizado con el ingeniero Robeta, junto con el Gobierno Nacional. Yo lo que quiero decir con este breve repaso, resumen, es que venimos trabajando de una forma muy intensiva y tratando de dar respuesta absolutamente a todo. Es un Estado que ha demostrado que no se ha detenido bajo ningún punto de vista, aún en las peores adversidades. Seguimos mirando para adelante, seguimos acompañando absolutamente a todos los sectores...